¡Quién gana el siguiente punto será el nuevo campeón! ¡Acaba con él! ¿Quién es? ¡Banzai! Soy Daniel Larusso, de Larusso Autos Bajamos el precio de todos nuestros vehículos ¿Johnny? Sabía que eras tú Este es Johnny Lawrence Nos conocemos de hace mucho Es el tío al que le pateaste el trasero Si os ponemos técnicos, le pateé la cara ¿A dónde vas, idiota? No sabía que ibais a comprar cerveza ¡Ey! Cuidado con el coche, tío ¡Mete de aquí, perdedor! ¿Pueta y cuándo o algo así? Es karate ¿Podrías enseñarme? Volví ayer de trabajar y en un centro comercial veo... Después de 30 años creía que el tío había cambiado Pero sigue siendo el mismo idiota ¿O hay que golpeaste a unos adolescentes? No golpeé a ningún adolescente Le pateé el trasero a unos imbéciles que se lo merecían ¿Cree que puede traer a Cobra Kai de vuelta al valle? No, mientras yo esté aquí ¿Quieres que esos chicos sigan arrojándote cosas por la cabeza? ¿Quieres que las chicas crean que eres idiota? ¿Serás mi maestro de karate? No Seré tu sensei Te enseñaré el estilo de karate que me enseñaron a mí Un método de lucha que tu generación de maricas necesita con desespero Ok, veamos lo que tienes ¿Qué? Es una chica ¿Qué? Lo siento ¿Estás bien? La chica es una cobra natural Johnny, tú y yo, esto no ha acabado